Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo Toyota incorpora una nueva versión de la RAV4 para este 2023 llamada Worldland Edition en este caso nos muestra un aspecto más fuerte, más potente con el fin de obtener un mejor desempeño en terrenos difíciles por supuesto para los demás modelos del SUV también presentarán novedades en el apartado tecnológico volviendo al modelo Worldland Edition, parte de su actualización ha sido enfocada en mejorar la suspensión siendo ajustada por TRD, ayudando a tener control y suavidad sobre el vehículo en sí equipado con neumáticos todoterreno de serie, rines de color bronce y diversos colores en su carrocería el cual se destaca el Midnight Black Metallic que ya está disponible también en la Tundra 2023 unas barras de techo que en este caso son funcionales, fuera de eso equipa faros delanteros y antinieblas en LED salida de escape doble en cromo con puntas de color negro cuenta también con un gran maletero pero con la capacidad de ampliarse mucho más gracias a la proporción 60-40 que da los asientos traseros al ser plegados tanto como la RAV4 Hybrid Worldland Edition y los demás modelos de la gama 2023 han recibido el nuevo sistema de Toyota Audio Multimedia así como también el sistema que se interactúa por medio de controles estátiles y activación por voz que permite el nuevo sistema Toyota Audio Multimedia pues bien, conexión por Bluetooth con opción inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay también se ofrece una opción a suscripción Wi-Fi Connect para máximo 5 dispositivos con conectividad 4G aunque según la versión las pantallas del sistema multimedia fueron actualizadas entre 8 y 12,3 pulgadas por supuesto cuenta con las funciones de seguridad de Toyota CXC en 2.5 por último la novedad más interesante radica en el motor de 2.5 litros junto a 2 motores eléctricos con la capacidad de otorgar una potencia combinada de 219 caballos de fuerza esto acoplado a una transmisión automática CVT y por supuesto tracción integral pues nada amigos, dime si te ha gustado este video denle like, compartan, suscríbete para más contenido sígueme en Facebook como Autospasión Total muchas gracias por verme hasta la próxima